...que quiero decir muy claro de una posición personal que si no te importa quiero decir. Pero un minuto. Un minuto. Miren ustedes, yo con la ley esta miserable o sin ella, voy a seguir defendiendo la verdad que pueda demostrar, cosas hechos que sean jurídicamente válidos y demostrables, contra la Fiscalía o sin la Fiscalía. Y si estos tíos de la Fiscalía se atreven a multarme, que sepan muy claramente que van a tener que pelearlo en el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya y los tribunales europeos. Porque voy a ir hasta el final. Y si yo digo, por ejemplo, y puedo demostrar que Franco decogió una España empobrecida, con cifras cuantificadas, y que la dejó en la octava potencia económica del mundo, y que hoy somos la diecisieteava, a ver qué narices hacéis los de la Fiscalía. Porque si me vais a multar por eso, ya podéis daros, porque esto lo van a mirar en los tribunales internacionales. Porque estoy dispuesto a luchar hasta el final por la verdad y por la defensa de la verdad. Siempre y cuando sean hechos indiscutiblemente demostrables, como pueden ser las cifras económicas. Exactamente, hechos objetivos. Hechos objetivos. Pero que voy a ir a por todas. Es decir, no voy, no me voy a callar. Pero imaginemos que no fueran hechos objetivos. Sí, que fuera una opinión. Es una opinión. Es que mire, yo no he...